El Ministerio de la Barbería Yo dije, por fin se acordaron de la Guajira. Sí, pasaron muchos años, William, para que la Guajira volviera a tener un representante en el gabinete. Desde el año 94, 95, cuando estuvo nuestro amigo común Jorge Pendejo Olivella, desde entonces no habíamos vuelto a tener ministro. ¿Qué pasa con los Guayú? Bueno, los Guayú realmente están atravesando hace rato por una situación calamitosa que mereció incluso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara y expidiera una acción exigiendo del Gobierno Nacional una rápida intervención, porque hay una situación que está atentando contra los derechos humanos y la Corte Constitucional está considerando que la situación de la Guajira puede estar configurando una situación, como la llaman él, un estado de cosas inconstitucional. ¿Por qué se mueren los niños en la Guajira de hambre y sed? Bueno, la realidad es un poco compleja, porque el problema de la desnutrición y el hambre está muy ligado a varios factores. Uno de ellos tiene que ver con su aislamiento, sus asentamientos están en zonas distantes, prácticamente ellos están confinados en una zona semidesértica. Por años ha faltado una mayor presencia del Estado y eso llevó a estas comunidades a depender mucho de Venezuela. Y en la medida en que la situación de Venezuela cambió, esto lógicamente ha tenido una repercusión, porque se les dificulta a ellos tener el acceso a los alimentos. La mayor parte de los alimentos que ellos consumían provenían de Venezuela y la situación de Venezuela se invirtió. En lugar de emigrar hacia Venezuela, ahora nos estamos enfrentando a una situación en donde son los venezolanos y muchos colombianos que vienen de regreso de Venezuela y eso, lógicamente, ha agudizado la situación. Y a esto, añádale que la Guajira lleva o llevaba hasta hace muy poco que volvió a llover 18 meses sin que cayera una gota. ¿Y cuánto hace que está lloviendo? Bueno, ya hace un mes, mes y medio, han venido las lluvias y con ello la tierra es muy agradecida, William, y ya se empieza a ver el verdor de las zonas rurales y esto es un alivio, pero no es la solución. ¿Qué le dejó su paso por el Ministerio de Minas y Energía? Bueno, yo a mi paso por el Ministerio hice varias gestiones. La principal de ella, a propósito precisamente de esta calamidad a la que me estoy refiriendo, que fue llevarle soluciones de agua potable. El Servicio Geológico Colombiano es una entidad muy seria y que dispone de una información valiosísima sobre los acuíferos y las zonas de recarga hídrica. Y descubrimos algo muy importante, William, y es que si bien la Guajira, por ser semidesértica y por la falta de pluviosidad, hay escasez de agua, estamos hablando del agua superficial, pero resulta que la Guajira tiene una riqueza inmensa que nadie se la imagina de aguas subterráneas. Entonces se inició, a mi paso por el Ministerio, y se ha continuado una campaña de perforación de pozos profundos y para operarlos se ha venido utilizando energías renovables, porque muchas veces, William, se perforaba el pozo, se ponía a operar y a los dos o tres meses tenía noticias de que no había agua, no porque no hubiera agua en el pozo, sino porque no había combustible para el motor que extraía el agua. Ahora, eso ya está superado, se tiene un sistema de bombeo con energía solar y esto le está llevando muchas soluciones. ¡Qué bueno! De igual manera, también, a mi paso por el Ministerio, le di un impulso muy importante a las energías alternativas. Imagínate, William, que la Guajira tiene un potencial de energía de generación, de energía eólica y solar, que puede ser equivalente a toda la capacidad instalada que tenemos en Colombia de energía, pero faltaba dar el paso, tomar decisiones por parte del gobierno para abrirle paso a estas energías alternativas no renovables. Y por eso expedimos la Ley 1715 de mayo del 2014 y hoy hay ya inscritos en la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía por lo menos unos 30 o 40 megaproyectos para generación de energía eólica y energía solar. De manera, pues, que este es un hecho muy importante. También, a mi paso por el Ministerio, le dejamos a Rihuacha una alternativa de solución al suministro de gasolina, de combustible, dado que la Guajira, al igual que Norte de Santander, dependía y sigue dependiendo todavía mucho del combustible que viene desde Venezuela. De Venezuela, claro. Gran parte de ese combustible que viene desde Venezuela es combustible de contrabando. Y alrededor de eso hay unas mafias tremendas que se lucran y se nutren de esa actividad ilícita. Entonces, le dimos la alternativa. Empezamos por Rihuacha como piloto, pero la idea es que se puede extender a toda la Guajira el uso del gas vehicular. Es increíble que, siendo la Guajira una potencia en materia de gas natural, hoy por hoy el 35-40% del gas que se consume en el país proviene de la Guajira. Hay gas domiciliario aquí, lo mismo que gas vehicular aquí en Bogotá, en Cartagena, en Medellín. Y resulta que en la Guajira, teniendo el gas allí, no teníamos gas vehicular. A mi paso por el Ministerio también le dejamos a la Guajira esa solución. Buena bendición, lo suyo. Y otra cosa muy importante, y es que el norte del departamento de la Guajira venía afrontando una situación muy grave en cuanto a la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. Básicamente porque, por la fragilidad del sistema de interconexión y también por las redes que alimentan los circuitos del norte de la Guajira. Y logramos impulsar un proyecto que ya está ejecutándose, que es un anillo que permite tener dos líneas llamadas redundantes entre Río Hacha, Maicao y Cuestecitas, de tal manera que si falla un circuito, la Guajira tiene otra alternativa. Y eso, lógicamente, se traduce en una mejor prestación del servicio de energía eléctrica. Usted pasó por la Universidad de Antioquia, el alma mater de la raza. Y usted también estuvo en la izquierda. Fui concejal de Medellín, William. Estuvo en la izquierda. Sí, yo fui concejal. Fui del Moir. Fui concejal de Medellín. ¿Usted fue del Moir o del...? Del Moir, sí. Del Moir. Y fui concejal por el Moir en el año 1974. Por eso un día... ¿Usted pertenecía a las juventudes...? A la Jupa. A la Jupa. La Jupa patriótica. Yo un día sorprendí a Darío Arizmendi en una entrevista que me hizo recién llegado yo al ministerio al aire y lo sorprendí cuando le dije que yo perdí la virginidad política en Antioquia. Y me dijo, ¿cómo es eso? Sí, yo me inicié en la política siendo concejal de Medellín. Sí, qué bien. Y era de izquierda y era revoltoso. Más o menos. No dejamos piedra... Y la piedra. No dejamos piedra sobre piedra, William. Sí. Usted... ¿Y cómo es el Partido Liberal? Bueno, el Partido Liberal... ¿Con Cristo, con él y en él o qué? El Partido Liberal hizo un congreso del partido tendiente precisamente a superar unas dificultades que ha tenido de índole legal que abortaron el anterior congreso. Sí. Que fue un congreso fallido, recordarás. Y bueno, esta vez por lo menos el congreso se pudo hacer, se volvieron a elegir las directivas del partido. Se convocó una consulta que va a realizarse el próximo 19 de noviembre y el partido está buscando tener un solo candidato con la finalidad de... en lo que está pensando todo el mundo, William, que al contrario de lo que ocurrió en años... Un candidato que se identifique... En periodos anteriores en donde las alianzas eran para la segunda vuelta, para estas elecciones del año entrante, las alianzas van a ser para la primera vuelta. Y por ello, las elecciones de marzo van a ser la oportunidad para que se dé lo que yo llamo, utilizando el argot automovilístico, William, la pole position. O sea, en marzo se define la pole position. Y conocidos los resultados, ya sabremos cómo va a quedar la grilla de partida para las elecciones del mes de mayo. Veo a Germán Vargas, todos los días más alejado del Partido Liberal, cuando manifiesta, como lo dijo el 16 de octubre, se lo dijo Juan Roberto Vargas de Caracol Televisión, que el partido, que el doctor Humberto de la Calle, era el candidato de las FARC prácticamente. ¿Eso cómo es? La verdad es que el doctor Germán Vargas, el vicepresidente, se alejó del Partido Liberal hace mucho rato. La distancia entre el Partido Liberal y Cambio Radical es cada día más grande, William. Ah, ya. ¿Usted dónde está? En el Partido Liberal, obviamente. Yo soy un liberal disciplinado, William. O sea que, con el que escojan. Con el que escojan vamos, William. ¿Su paso por la Federación de Gobernadores qué? Bueno, creo que fue una experiencia interesante, útil. Yo he sido, durante muchos años, un gran defensor de las regiones, de la autonomía de las regiones, de la descentralización. Y eso fue lo que hicimos nosotros desde la Federación de Departamento, impulsar la descentralización, impulsar la autonomía. Por eso celebro mucho, William, que esta semana se va a dar un paso histórico, un paso trascendental, muy importante por parte de la región Caribe. Y es constituir... ¿Cómo es lo de la región Caribe? Es que he visto que está escribiendo fluidamente en el diario El Nuevo Siglo, lo veo, lo leo en portafolio. Sí, en la República. En la República. Usted es un hombre... En el Heraldo. Sí, claro. El 17 de octubre, escribió usted en el Heraldo también. Sí, la verdad, William, es que la región ha sido... Colombia es un país de regiones, desde siempre ha sido un país de regiones. Obvio, pues desde lo que decía, está en Islao Zuleta, su profesor, creo, en la universidad. Claro, claro. Está en Islao Zuleta cuando hablaba de las tres Colombias. Así es, Colombia es un país de regiones, pero solamente en el año 1991 se reconoció que Colombia es un país de regiones. ¿Qué recuerdos tiene usted de Islao Zuleta? Yo conservo de él una frase genial, a propósito de... Marcado por él. ...de lo que se nos viene ahora con todo este tema del posconflicto. Él decía algo, no hay sociedad que no tenga conflictos, y una sociedad mejor no es aquella que no tenga conflictos, es aquella que tenga mejores conflictos. Usted, nosotros venimos de un conflicto armado de más de 50 años, y con este acuerdo que se firmó con la FARC, se le puso término a ese conflicto armado. Yo pienso, bueno, yo no sé si se acuerde o no desacuerdo, pero estamos a orillas distintas, pero respeto profundamente su tesis porque usted es una persona que tiene equipaje intelectual y sabe lo que está diciendo. Pero hablemos del tema electoral. La oficina de los doctores Amado y Felipe Gutiérrez han tenido una tesis sobre lo que ha sido la crisis directa de los partidos en su organización política, en el Consejo Electoral. Por aquí los tengo cerca los dos, padre e hijo. Padre fue presidente del Consejo de Estado, a propósito del Consejo de Estado. Estoy escribiendo, yo escribí un capítulo que titulé Juicio a la Corte. Ahora estoy escribiendo otro, un capítulo, otro, Juicio al Consejo de Estado. Y te falta la Corte Constitucional entonces y el Consejo de la Judicatura. Y el conejo superior de la jubilatura, querrás decir. Y ellos, el padre e hijo, los dos Gutiérrez, han pisado duro y tienen en aprietos al conejo electoral. Como quiera que la tesis sobre lo de Marta Lucía Ramírez todos los días toma fuerza porque ellos la han tenido como una bandera. El Partido Liberal ha tenido una crisis bastante dura. Lo he comentado mucho con Rodrigo Llano. Todos los partidos, William, aquí los partidos hicieron crisis. Y en gran medida esa crisis... Los partidos como los políticos están llamados a desaparecer por las circunstancias creadas por ellos mismos, decía Federico Engels. Por eso ahora los cambiaron por firmas. Ahora cualquier tipo se para en una esquina a recoger firmas y reemplaza lo que es un partido político con unas firmas. Porque los partidos se parlamentarizaron, William. En segundo lugar, se redujeron a ser unos dispensadores de avales. En unas partes dan avales y en otras avalean. Así es. Avalan, para que hablemos claro. ¿Y cómo se manejan hoy los partidos políticos? ¿Cómo se venían manejando? Y esa es la explicación, entre otras cosas, de la proliferación de candidatos por firmas. Y es porque los partidos se han venido manejando como si fueran franquicias. Es que los partidos desaparecieron en el momento en que aparecieron los contratistas. Los directorios fueron reemplazados por organizaciones de contratistas que compran, compran la personería jurídica de un partido y eligen a su amaño. Lo que ellos quieren, compran un pot, hacen lo que desean con un alcalde, son los dueños de unos concejales y son los dueños de los programas de gobierno. Eso tiene que ver con lo perverso que es el... Porque ahora dependemos de mamá nómina y papá contrato. Y la forma de financiación de los partidos. Aquí tenemos que llegar a que la financiación de las campañas electorales sea enteramente estatal. Precisamente para evitar de que las campañas sean manipuladas. ¿O sea que el monopolio de la política lo maneje el Estado? Me parece... La financiación. La financiación es importante. O sea que oficializar todo, entonces el que escoge y el que manda es el que está en el poder. No, únicamente... ¿Ah? No, lo que es igual no es ventaja... No me vaya a meter de la boca. William, lo que es igual no es ventaja para nadie. Si a todos se les da la financiación... ¡Ah, yo ojalá! De acuerdo con una regla y te cuento. Eso le saldría más barato al Estado. Bueno. Porque ¿qué sucede? Hoy no hay financiación o la financiación del Estado es parcial. ¿Y qué sucede? Que eso le sale más costoso al Estado porque después, por la puerta de atrás, le sacan al Estado por la vía de los contratos, por la vía de la corrupción, mucho más de lo que le costaría al Estado el sostenimiento de los partidos y la financiación del Estado. ¿Habrá constituyentes? Esa es una gran incógnita. ¿Usted quiere volver al Congreso? ¿Usted quiere volver al Congreso? ¿Quiere ser constituyente? Yo ya cerré ese ciclo por una razón muy poderosa. Porque yo soy de los que creo, y por eso me retiré en el año 2002, en mi mejor momento. Porque soy de los que creo que uno debe irse cuando la gente quiere que uno se quede y no quedarse cuando la gente quiere que uno se vaya. Bueno, me quedo con su libro, El shock petrolero y su impacto en las finanzas públicas. A mí, Caracosta Medina. Espero que lo lea. Espero. Yo soy de los que pido lectura, William. Yo sé. ¿El pilón cómo va? El pilón va muy bien. ¿Su mamá cómo está? Muy bien. ¿Me la saludas? Bueno, muchas gracias, William. Y me encantó tenerlo aquí. Bueno, un placer. ¡Suscríbete al canal!